Aquiles Music Tú me hipnotizaste, me enredé en tu juego Ahora cuando me llamas, estoy afuera, baby Tú me hipnotizaste, me enredé en tu juego Ahora cuando me llamas, estoy afuera, baby Qué manera de seducirme, conozco cómo haces y juegas con mi mente Sé que soy tu mejor cliente, tú me deseas y tus ojos no me mienten Solo dame una noche y te haré de toque, el deseo te ganó Te hace la dura, baby, pero sabes que soy tu atracción Tú me hipnotizaste, me enredé en tu juego Ahora cuando me llamas, estoy afuera, baby Tú me hipnotizaste, me enredé en tu juego Ahora cuando me llamas, estoy afuera, baby Tú y yo sin ropa y haciéndolo bien rico Me volví fanático de tus movimientos, tranquila, baby Tómate tu tiempo, que si es de comerte completa yo te espero No hay ninguna que se mueva como tú, baby En tu cara se te ve tu actitud Será un par de horas llenas de placer No te hagas la difícil, te quiero comer Solo dame una noche y te haré de toque, el deseo te ganó Te hace la dura, baby, pero sabes que soy tu atracción Tú me hipnotizaste, me enredé en tu juego Ahora cuando me llamas, estoy afuera, baby Tú me hipnotizaste, me enredé en tu juego Ahora cuando me llamas, estoy afuera, baby Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, oh, yeah, yeah I can't use music Edward, baby Hay que probar Ya escribe Dio 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 D